Les cuento que el Caribe es el lugar en el mundo donde el sector turístico se ha activado más rápidamente. Llega Eduardo Batista y una nueva entrega, esta vez en la Romana, República Dominicana, para conocer los hoteles All Inclusive y cómo se han adaptado a esta nueva normalidad, además de conocer los encantos naturales de la zona. República Dominicana, situada en el Caribe, comparte la superficie de la isla La Española con Haití. Desde hace algunas décadas se ha transformado en un destino vacacional muy importante en la región. Y al igual que el sector turístico en el resto del mundo ha sufrido las consecuencias de la pandemia del COVID-19, en pleno 2021 llegamos hasta la isla para mostrarles cómo se está recuperando República Dominicana. Hay dos formas de ingresar a República Dominicana, una es trayendo un test en el país de origen y la otra, bueno, es pasar por este lugar donde se va a realizar una prueba rápida, como por lo menos para que las autoridades sanitarias del país tengan la certeza de que en el momento de ingresar a República Dominicana, el pasajero no tiene el virus en su país. Hay dos factores que han potenciado el desarrollo turístico de esta zona en lo que va del siglo XXI. Uno es la ubicación geográfica del país, con kilómetros y kilómetros de playas sobre el Mar Caribe y el Océano Atlántico. El otro aspecto es la inversión de prestigiosas cadenas hoteleras que han construido cientos de establecimientos en varias zonas del país, en su gran mayoría con la modalidad all-inclusive. Hablar de turismo en este lugar es hacer referencia a la comodidad y al descanso. El turista que llega en familia o con amigos a un hotel como este solo tendrá que preocuparse por disfrutar cada instante. Del resto se ocupó la naturaleza y se ocupa a diario el personal de cada complejo hotelero. Una de las palabras clave que utilizamos para mantener la operación es la sostenibilidad. Y sostenibilidad viene en varios aspectos. Uno de estos es la seguridad. Seguridad tanto al cliente externo, que al turista, al visitante, cuanto al cliente interno que a nuestros colaboradores. Nosotros tenemos protocolos muy estrictos. Seguimos programa internacional como POSI Check de Cristal América, que es una empresa radicada en Inglaterra, donde manda cada mes a inspectores internacionales que vienen a auditarnos. Y nosotros tenemos un control muy estricto desde la llegada al hotel con seguridad, al check-in. Tenemos gel sanitizante en todas las áreas. Control de temperatura en cada centro de acceso. Tenemos limitaciones de aforo en los restaurantes, en las áreas comunes, como gimnasio, para mantener el debido distanciamiento. Luego, claro, puede pasar que hay cliente que es infectado y tenemos habitaciones de aislamiento con protocolo muy estricto que se respeta con todos los trae, EPI, todos los demás, para que venga realmente alimentado, cuidado, sin crear inconveniente a la seguridad de nuestros mismos colaboradores. Bueno, estamos comenzando un poquito esta aventura de hoy. Tiene que ver con viajar hacia la isla Sabona, uno de los paseos que se ofrece en la zona de Bahía Ibe, donde nos encontramos alojados. Y este tipo de barcos, bueno, muchos ya los conocen. Son propuestas en las que se viaja con mucha alegría, música, algo para tomar, algo para comer y llegar a un lugar que debe ser paradisíaco, como nos han contado. Aquí apreciamos que el lugar está preparado para recibir miles de turistas durante un día, pero dada la actualidad de la pandemia, al momento de nuestra visita la afluencia de turistas está muy por debajo de lo que era normal hasta hace poco más de un año atrás. El regreso será en otro tipo de embarcación, en este caso en dos lanchas rápidas, para mantener un aforo adecuado, ya que son más chicas que el catamarán en el que llegamos hasta esta isla. La jornada de paseo incluye la visita al lugar conocido como la piscina, un punto de encuentro de excursiones y yates particulares donde se puede estar lejos de la costa, pero con el agua del Caribe por la cintura. Toda una experiencia en la que además se puede tomar un trago de bebidas sin alcohol o un trago más de ron, porque si hay algo que no falta en estos paseos es el ron. No hay dudas que la manera de vacacionar y hacer turismo ha cambiado. Otro es el cuidado, otra es la precaución que debemos tener. República Dominicana trabaja como tantos otros destinos para que millones de personas puedan volver a disfrutar sus vacaciones. Lo que resta del camino para atravesar la pandemia no será sencillo, pero ver cómo este país logra salir adelante con el empuje de su gente, de las empresas y el gobierno alienta a pensar que falta menos. Lo que vimos en este trabajo es la primera parte de nuestra recorrida por un país que tiene todo lo que una persona necesita para hacer de sus vacaciones el mejor momento, incluso durante una pandemia.